30 años de historia del flamenco en Almería, donde ha habido historias con los mejores cantadores, bailadores y tocadores... ...que ha habido en la historia del flamenco, han pasado por nuestra tierra... ...y Antonio ha sabido captar imágenes totalmente distintas a las que cualquier persona puede imaginar... ...cuando ve una foto del flamenco, pequeños planos que hacen grande al flamenco... ...y esos pequeños detalles que expresan más que incluso a veces la voz del flamenco... ...el flamenco es imagen, es poesía, es voz, es ambiente, es un estilo de vida... ...y ese estilo de vida del flamenco lo ha captado muy bien Antonio... ...a lo largo de una trayectoria impecable e intachable de mucho tiempo. Quien me conoce pues sabe que yo flamenco no soy rockero, a lo mejor chulo un poco, pero flamenco no... ...pero sin embargo yo creo que ese desconocimiento del medio fue lo que me permitió acercarme sin prejuicios... ...entonces a partir de ahí pues fui elaborando primero gracias a la diputación que me brindó la oportunidad de trabajar... ...en los circuitos provinciales de flamenco, de ir buscando esa emotividad del flamenco... ...a base de parcializar el encuadre, de centrarse en detalles... ...y donde creo que al final pues la exposición podríamos calificarla como un catálogo de emociones flamencas... ...porque al final cada obra, cada encuadre es una emoción distinta.